buenas 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 empezamos con otro otra nueva serie de vídeos del salvador es para ti verdad en esta serie nos acompañará a orlando el músico y ahora le va a sacar provecho a estas bichas les va a sacar por aquí esta una esta chanito venga para acá chanito no sea pene no sea pene vaya pues estas mujeres ahora no quieren salir es como que están demostrando usted va a cantar cuál no la la cantidad y lee va a cantar cualquiera también ahí voy yo voy a cantar una de bronco viga yo de catar y no la tigra chanito cuál se va a echar usted bueno que dice aquí estamos porque acaso aquí nos puso la vida buen churras bueno ya lo dijo ahí como se llama carlos carlitos charlito y le vamos a decir también y le vamos a decir Charlie en inglés en inglés vamos a ver como nos sale antes de ver lo que le guste a todos ahí estamos bueno entonces con quien empezamos no sé si ustedes van a querer irse a piedras, papel o tijeras a piedras, papel o tijeras ah pues entonces un adivinanzo y uno probó ah? un adivinanzo probó dele cual es el animal que tiene dos nombres? jajaja no sé bien ah no jajaja sin comentarios si tiene dos nombres pero de animal no sé si? no sabo yo es el gato por qué? porque araña jajaja es que este es el perro es que este es el perro jajaja es que este es el perro jajaja vale pero este cita ya saben cual es el animal que se amarra con el nombre? jajaja el animal que se amarra con el nombre? jajaja 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 no sabo a la una jajaja ya explico y a las 3 no yo me doy la pata jajaja jajaja lo se amarra con el nombre? la pata pero no la galana jajajaja la pata la pata jajaja es que pues entonces ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Yo tengo sed ¿Empieza así? También ¡Bien! Telepuyando, yo no me voy a apagar Ya Yo tengo sed Yo tengo sed Con guitarra nunca la he cantado y eso es diferente Yo tengo sed Yo tengo sed Y ahora abajo Es que no le hallo, ¿sabes? Yo tengo sed Y me la tengo que saciar No, no me sale No, pero aquí va bien, va No, pero bueno, yo soy muy mal Yo tengo sed Ajá Y me la tengo que saciar Bueno, pero allá está mi tondela Sin miedo Yo tengo sed Y me la tengo que saciar contigo Yo tengo sed Y me la tengo que saciar contigo Tú Tú eres el agua Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Desvísteme Desvísteme Mira que sacra está mi piel Sin ti Que secuestra Que secuestra mi corazón Ningún licor Me sube a ti Desvísteme Desvísteme De la humedad que guardas por ahí Que se me lo voy a ir Mojame y dame de beber Que estoy por esta sed A punto de morir Ahí esta, ahí esta, bravo Va, bravo Eh, bravo Oh, la mejor cantante aquí, ve Uh, no, me bota este león Ja, 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 ja Jajaja Quién va, quién va, quién va, quién va, quién va, quién va Que es el aviento de la Yuri ahora? No, 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 otra, otra. La que vos querás, niña? Ah, cual, cual entonces? Pero esta ahorita. Si me la puedo, pero no esta. Quien lo hizo mejor? Cual te vas a echar por? Con cual te vas a rifar? Con cual te la vas a rifar? Díganme alguna. Es que ahí la que vas te podás y te tienes que echar a la gente. Pero si, la que vas a ir ahora. Cualquier? Si, la que vos querás. Y yo solo a través del vaso. Ya va a decir. Ya, ya va a decir. Yo perreo sola. A través del vaso. Dele pues. Dele pues. Ejo que andan secreteando a mi no mucho me gusta. Que no se acuerde de una canción. Que no se acuerde de una canción. Que no se acuerde de la canción. Ah pues me la avientan a mi. Que no se acuerde de una canción. No, pero tiene que ser. La canción que me dijiste no. Cual? La de. Que no se acuerde. 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 En la película con la Jury. De la película. Y yo... Busquen, busquen las letras. No, y él, a Giliana, hoy sí... Ahí sí pelan los dientes, dijera mi mami. Bueno, pero sigamos haciendo hoy aquí porque no podemos... Hasta debajo. Estoy analizando. No, pero ahorita tenemos que nadie le sacó la Daniela que ahí que lo pareció, hombre. Yo fui al único que le fui a dar. Pero me hice bien, el único malo estaba yo porque no le daba la nota por dónde ir. Solo yo le vine a echar por. No, pero está bien. No, pero yo porque no podía, yo te aplaudí con el cachete, ¿verdad, niña? Porque la otra mano la tengo ocupada. Pero esta era el canto de mi hermano, ¿verdad? Ya, pues dale, chuchu. ¡Voy a hacerla! ¡Eh! Ya sabes cuál están, ¿verdad? No, pero... Aunque ya con Karen, el líder ha dicho perrito, no que el chuchu, dice. Canto mi canción. Se mamó. Ahí va. Están bonitas las que voy a cantar yo. Estoy buscando un calzón que ya hace tiempo se perdió. Se me perdió. Es quieto. Debajo de la cámara. Se lo robaron. Los ratones lo llevaron. Sí. ¡También! Aquí hay unos ratones que ponían tumbos. Tamaña, tamaña. Tamaña. No, y se agarra con los tumbos. No, pero en verdad va a quemar. Va a cantar eso usted. No, 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 no. Empieza la que viene. ¿Vale? 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 Mucha prisa por ir a buscarte? Luego me arrepiento. Ya me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de pena. A los cuantos tragos te olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Y con sus besos no me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Hoy que como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Buenísima, buenísima El trago no me ha gustado a mi ¿Qué pasó? El trago Y yo ahí es donde yo me enojo ¿Y qué te pasó? ¿Y por qué pusieron a cantar a ellos dos primeros? Porque ustedes me queden pasar No, no quisieron pasar Porque de ahí uno queda mal ya sin ganas de cantar Porque ya pasaron las mejores para cantar No, dale, dale Que vos sos buena aquella que dice Ya, ya, vamos a ver La del moño colorado La del moño colorado Busque la letra Si me ayudas, eh Esa es bonita ¿Cuál es? Dale ahí al ritmo Ya la voy a escuchar Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marcho así de que Yo intento discutirte lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte Prometo no tocarte Estás segura Ahí va, ahí va Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Es que ahí, 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 ahí Me pierdo Y abre otro paradiso Hay una cosa que... No, no ¿Cómo va? Se dice que... Por cada uno... Espérame, espérame Es que ahí es donde me... Me pierdo, eh Ahí me pierdo No, es que dice en la parte de ahí Allí estaba, estaba bien Es que ahí es... De ahí ya empieza Se dice que... Se la hubiera seguido Como era de... Ya perdiste Pero, ofensido jamás Pero yo sí Tú eres Concupar contigo Igual que yo le coro Porque esta vez Agaches la mirada Y te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea Y un amigo lo perdón Pero a ti te amo Pueden parecer fatales Y un amigo lo curale Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo pares Ya que hay hombre Me equivoco De ahí ahora me la puedo ¡No! ¡No! Está buena, está buena Está buena, está buena ¡No! Tampoco, niño Está bien, está bien No se me enloqueza Bueno pues entonces este video Por aquí lo vamos a ir terminando Yo voy a ir terminando Pero con mi enorme vergüenza No, le hizo bien Si le salió bonita Si quieres ver más Falta Liliana Falta Liliana Yo no puedo cantar Pero vos le voy a hacer No, déjela solo ahí su comentario Hablándole a la presa Bueno, saluditos para todos Ahí estamos, bendiciones ¡Gracias!